La Mujer sin Nombre es también un homenaje a nuestro teatro y los lectores van a tener la oportunidad de transformarse un poco en espectadores, en espectadores de lo que ocurre entre bambalinas en un lugar mágico como en el que estamos ahora. Y estas son las palabras sobre el teatro de una de sus grandes protagonistas, María Lejárraga. El espectáculo es una de las necesidades fundamentales del ser humano. Sin espectáculo no podemos vivir espiritualmente, como no podemos subsistir materialmente sin alimento. Somos niños de la cuna al sepulcro y por eso nada más nacer, enseguida empezamos a representar comedias. Cuando juega el niño es actor y espectador al mismo tiempo. Por eso nos sería muy difícil la felicidad si no creyéramos que alguien está mirándonos dentro de nuestro juego, porque la vida comedia es.